Que se escuche con fuerza, señoras y señores, es oficial. La décimo primera edición del Festival de la Riviera Maya inicia en estos momentos. Así es que vamos a darles un fuerte aplauso a la banda de casa de aquí, de Playa del Carmen. ¡Agua Mala! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Agua Mala! ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Fuerte aplauso!